En contadas ocasiones podemos ser partícipes de las páginas de la historia, ya que estamos acostumbrados a leer o escuchar sobre la vida de sus personajes, pero no tenerlos frente a frente. Y hoy es una de esas ocasiones. William Rodríguez Abadía asumió la dirección del cartel de Cali y estuvo cuatro años huyendo de la justicia por ello. Finalmente se entregó y cumplió cinco años de prisión de los 20 que pedían las autoridades. William Rodríguez, bienvenido a nuestro espacio. ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Un placer estar contigo hoy aquí. Querido William, mi primera pregunta para ti sería ¿qué es el cartel o qué fue el cartel de Cali? El cartel de Cali fue una organización criminal que se ubicó en la zona sur o tal de Colombia, en el Valle del Cauca. Fue conformada por mi tío Gilberto y José Santa Cruz, mi padre y Pacho Herrera. Comenzaron en el año 70, 73 a importar cocaína hacia los Estados Unidos y se convirtieron en una de las organizaciones criminales más importantes de este mundo en los años 80 y 90. ¿En qué momento tu papá y tu tío pasan de ser reputados empresarios con negocios tan importantes en Colombia como droga, las rebajas, a convertirse en narcotraficantes? Pues ellos siempre estuvieron en este mundo, son uno de los pioneros. Como te dije, comenzaron en el 93 y fueron escalando poco a poco en este mundo, viviendo una doble vida, ¿no? Porque pues siempre fuimos considerados como empresarios que parte de nuestra actividad ilícita y parte ilegal. Siempre creyeron en la legalización de su imperio, pero como todas las películas de mafia siempre hay un problema, porque no te puede legalizar y desafortunadamente no se logró. Pero siempre buscó mi padre y mi tío pues a través del narcotráfico generar mucho dinero para inyectarlo en la sociedad y crear grandes empresas como Droga La Rebaja, el Grupo Real Colombiano, la banca, ¿no? Estuvieron en la banca en Panamá, en Colombia con el Banco de los Trabajadores y ese al final era nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo no era el poder ni tomarnos el gobierno. Nuestro camino era totalmente económico y para eso también nos prepararon a sus hijos, ¿no? Para que luego pudiéramos manejar ese imporio legal. Siempre que escuchamos hablar del narcotráfico nos viene a la mente el archiconocido nombre de Pablo Escobar Gaviria. Pero mientras el cartel de Medellín plantaba cara a todo un estado, el cartel de Cali trabajaba a un perfil más bajo. ¿Cómo fueron los inicios de tu papá y tu tío? Mi padre y mi tío comenzaron, su primer envío de cocaína fue a través de un carro que atravesaron todo Centroamérica para entrar por la frontera y llegar a Nueva York. Escogieron ese sitio y uno de sus socios, Santa Cruz, fue el encargado de crear. Yo creo que uno de los mayores imperios de distribución de cocaína, en Nueva York. Y fueron poco a poco escalando, ¿no? Ellos son pioneros de esto. Ellos comenzaron primero que Escobar. En este mundo lo que pasa, como tú lo dices, nosotros no buscábamos el protagonismo, simplemente lo que buscábamos era en un momento la parte económica. Y Pablo, la diferencia con Pablo era que él quería el poder absoluto, tanto en el narcotráfico como en el mundo político. Y yo creo que ahí es cuando él se equivoca y comienza a hacer actos terroristas en contra del país. Y un negocio que en esa época, ¿no? Que es la realidad, era como una especie de paraíso. Era como casi un negocio legal en Colombia, ¿no? Porque todo el mundo se estaba sacando beneficio, pues, a raíz de estos actos de barbarie de este hombre, pues, comenzaron a generar un repudio general hacia el narcotráfico. Y es donde se viene, pues, esta guerra frontal del gobierno, apoyado por los americanos en contra de estas organizaciones criminales. La serie Narcos puso en boga y en moda este mundo del narcotráfico en Colombia, ¿no? Lo mostró de una forma que realmente no era. Y una de sus temporadas va dedicada, precisamente, al cartel de Cali, a tu familia. Pero hay diversos errores que a ti te gusta matizar, porque, como siempre digo, no todo es lo que parece. ¿Podrías hablarnos de alguno de ellos? Pues, desafortunadamente, como lo hemos hablado, Jorge, pues, estas narcoseries han marcado una época, ¿no? Donde, por más de 20 años, han confundido a la juventud y a la sociedad de lo que es este negocio, ¿no? Maldito el narcotráfico. Y en esta serie de narcos, pues, es totalmente una historia irreal. En más de un 80% mentira, ¿no? Porque hicieron hacer una historia barata de policías y bandidos. Y, pues, realmente se dejaron por fuera muchas cosas importantes, ¿no? Que hay que remarcar que es esta vida, ¿no? Porque no es tan fácil, ¿no? Como lo pintan estas historias, ¿no? Porque yo, por dos años de ser considerado el tercer hombre de mi padre en la calle, pues, he tenido que vivir más de 25 años de desgracia. Y, pues, en esa serie me marcan y me tildan de un asesino criminal, casi un psicópata. Y, pues, realmente ese no soy yo, ¿no? Yo no soy un santo. Por eso tuve que pagar por mis errores, pero lo hice. Y, pues, nunca fui un homicida. Fui un hombre que me tocó la parte política y jurídica del cartel porque soy abogado. Mi padre no me tenía para que yo fuera su sicario, sino que manejara su emporio económico y la parte legal. ¿En algún momento los productores de esta serie se ponen en contacto contigo, con alguno de tus hermanos, para pedir asesoramiento, o incluso para que vosotros mismos interpretarais el papel de, valga la redundancia, de vosotros mismos? No, nunca. Yo creo que volvemos a lo mismo. Ellos querían hacer un producto barato aprovechando el éxito que tuvieron en las dos primeras temporadas con Pablo Escobar, ¿no? Donde esta serie fue vista por más de 60 millones de personas en el mundo y, pues, no quisieron nuestra asesoría en algún momento y prefirieron oír historias de fantasía de otros personajes que, al final, la historia los marcará como unos mentirosos porque han creado historias que no muestran la realidad de lo que sucedió en el cartel de Cali. Momentos antes de esta charla te he enviado una foto que yo mismo he podido fotografiar en una tienda infantil, es decir, venden muñecos funko que están tan de moda, carátulas de móviles, como decir, fiambleras para el colegio y, de repente, cuando miro hacia arriba veo un retrato, un retrato de Pablo Escobar Gavidia con un corazón y rezando, esto en una tienda infantil de España. ¿Qué te pasa por la cabeza a ti, William, cuando ves esta imagen? Siendo una indignación, no, porque no puedes poner a Pablo Escobar, un hombre que desafortunadamente perdió el horizonte y fue un narcoterrorista, uno de los más sangrientos de la historia, Latinoamérica, y ponerlo como si fuera el sagrado corazón de Jesús, ¿no? Entonces, pues, me parece que son cosas aberrantes que no debían de suceder, ¿no? Pero ha sido por, yo creo que la culpa ha sido de la forma equivocada con la que se han manejado estas narcoseries, ¿no? Como te lo decía anteriormente, han sido más de 20 años de exposición y la juventud, pues, ha creído que ese es el camino fácil. Y, pues, sí, pues, a lo mejor sí obtienes mucho poder en un momento y dinero y eso, pero al final también hay que mirar las consecuencias y no considero que eso sea un ejemplo para la juventud, ¿no? Yo siempre he sido, yo siempre he querido ser y de pronto, pues, a la gente no le gusta, ¿no? Yo he querido ser el antihéroe, yo no quiero, yo creo que un narcotraficante no puede ser el héroe de nadie. Y eso pasó, ¿no? Después de la serie de Netflix, pues, los niños se querían disfrazar más de Pablo Escobar que del Capitán América o de Superman o de la Mujer Maravilla. Entonces, pues, yo creo que hemos desviado los valores un poco porque esta no habla de historias que los jóvenes deben de seguir, ¿no? Porque no es el camino, ¿no? Porque, pues, yo te lo puedo decir porque viví y tuve la fortuna o la desgracia de un momento tener mucho poder, pero al final, si tú analizas costo-beneficio, fue más el costo que me tocó que vivir que el beneficio que obtuve. Otro de los aspectos que se remarca en esta serie Narcos cuando hablan de tu familia del cartel de Cali es que figuran a tu tío y a tu papá como auténticos mujeriegos que incluso tenían esposas distintas para cada día de la semana. ¿Esto es cierto? ¿O también estamos hablando de una simple fábula o leyenda impuesta por esta narcoserie? Fueron hombres muy machistas y no podemos negar que fueron hombres que, por el poder y por el dinero y por su forma de ser, pues, sedustían, ¿no?, a las mujeres y tuvieron muchas mujeres en su vida, pero nunca podemos decir de que se sentaban todas a tomar café y a hablar juntas, ¿no? Eso es una calumnia. Yo creo que mi padre tuvo cuatro mujeres realmente en su vida. Mi madre, que fue la primera, después Amparo, que fue la madre de mis tres primeros hermanos, luego Fabiola, que tuvo otros tres con ella, y la última, que fue Marta Lucía, una reina de belleza, que tuvo mi hermana menor. Pero eso es totalmente absurdo y falso. ¿Cómo era la vida siendo el príncipe de Cali? Lujos, dinero, mujeres... Háblanos un poco de cómo era toda esa excentricidad. Pues, Jorge, yo no puedo decir que en un momento en mi vida esa era una vida clamorosa y que al final, pues, era mi entorno, ¿no? Entonces, pues, era un poder total donde si yo quería hacer lo que quisiera, lo podía realizar, pero luego las cosas van cambiando y los tiempos y las épocas también, y pues al final, pues, yo te puedo contar la historia de terror de mi vida después, ¿no? Fui baleado ocho veces, estuve prófugo durante cuatro años en las situaciones más extremas y luego estuve preso cinco años. Entonces, pues, sí, nadie puede negar que en un momento obtienes mucho poder y mucho dinero y haces a lo mejor lo que quieras, pero al final la vida te lo cobra, Jorge. Al final, esto, la vida es una ruleta y un día estás arriba, un día estás abajo y estos poderes de señores feudales, ¿no? Que se tenían en esa época en Colombia al final, los excesos, al final, la vida te los cobra. Muchas de las personas que han visto esta serie y que os escuchan y escucharán tanto a ti como al hijo de Pablo Escobar piensan, bueno, vale, han estado en la cárcel, pero la vida que han llevado antes es una vida que quizás merezca la pena por la condena que han pagado. Pues yo no creo, ¿no? Porque es que no solamente fueron cinco años de cárcel, ahora estamos hablando de ocho balazos, ocho impactos de bala, ver morir mis amigos cercanos, estar prófugo, sentirse traicionados, la soledad, el miedo, ¿no? Por muchos años. Entonces, pues sí, aquí yo no puedo decir, sería un hipócrita para decir que no, todo fue malo, ¿no? Es absurdo decirlo, ¿no? Pero si analizas y la gente analiza, pues yo los invito a que hagan Dios no quiera un día en un sistema federal de presiones de los Estados Unidos, ¿no? Esto no es un juego. Estar cuatro años con dos millones de dólares en tu cabeza, que no sabes quién te va a llegar, si te van a llegar los buenos, los malos. Entonces, pues es complicado, ¿no? Vivir una vida así, porque el hijo de Pablo cuenta una historia de que el papá en un momento tenía plata, estaba encerrado y no podía ni salir a comprar comida. Era lo mismo. Mi papá era el hombre más pobreso de Colombia y tenía que vivir en un apartamento de 30 o 40 metros. Entonces, pues no sé, ¿para qué tanto poder? ¿Para qué tanto lujo? Si al final no lo puedes disfrutar. Entonces, es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué sacamos con eso si al final esto es cíclico y vas a perder? ¿En qué momento William Rodríguez Abadía se da cuenta que toda esa vida que le rodea, toda esa vida de opulencia, viene del narcotráfico? A los 18 años, porque por la forma como manejaba mi papá y mi tío, eran empresarios. Antes de la guerra de Pablo yo no veía a mi papá, ni a mi tío, ni a sus socios con mucha gente, ni andando con 20, ni 10, ni 5 guardaespaldas. Simplemente andaban con un chofer o dos. Y entonces, pues era una vida, manejaban un perfil de empresario. Y entonces, aunque habían confituras y habían cuentos por ahí, pues al final eran nuestros padres y le creíamos, ¿no? Y pues en el año 84 mi tío cae preso en España y ahí es donde realmente nos damos cuenta quién era Gilberto Rodríguez en el mundo del narcotráfico y mi padre. ¿En algún momento tu tío Gilberto hace algún tipo de negociación o de trato con el gobierno de España? Es decir, el gobierno de España recibía dinero del cartel de Cali y de esta forma tu tío pudo ser enviado a Colombia y no a los Estados Unidos? Sí, yo creo que fue un triunfo más de mi padre. Mi padre se obsesionó con tratar de salvar a su hermano y se gastaron millones de dólares en ese proceso. Por eso, mi padre y mi tío, a través de personas influyentes, lograron cambiar el pedidicto, ¿no? Creo que era la Real Asamblea, no me acuerdo cómo se llama en ese momento, que tomó la decisión de enviar a mi tío a Colombia y no a los Estados Unidos. Y, pues sí, hubo corrupción a altos niveles del gobierno español. Y más también aprovechando, yo creo que también fue un momento estratégico, ¿no? Y era un momento favorable a nosotros porque España era socialista, ¿no? Y entonces, pues estaba un poco en contra del imperio americano. Y eso también ayudó en parte, ¿no?, a que Gilberto fuera enviado a Colombia. Haciendo un poco de mención a estas series, que es prácticamente la única referencia que tenemos, excepto cuando podemos hablar contigo, con el hijo de Pablo u otras personas, y es que dibujan la figura de tu papá, de tu tío, de Pablo Escobar, como personas arrogantes, personas que lo tenían todo, ¿no? Pero, ¿cómo era realmente tu padre contigo en la intimidad y con todo el mundo en general? Pues mi padre era un hombre serio, ¿no?, en su proceder, en su vida, era un hombre de palabra. A mí mi papá no le decían ni el cuchillo, ni machete, ni Scarfe. A mi papá le decían el Señor. Pero sí era un hombre prepotente por el poder que manejaba, ¿no? Era un hombre que tenía demasiado poder político y dentro del mundo del narcotráfico. Yo creo que Pablo Vivo, él era de pronto el segundo hombre más poderoso de Colombia. Después que muere Pablo, con mi papá le convierte en ese individuo. Pero sí es difícil, ¿no? Porque tenés muchas personas a tu lado y vas cambiando tu personalidad, ¿entiendes? Comienzas a levitar, pero pues ya está en ti, ¿no? En un momento de la vida te toca la puerta en el momento de la vida. Y si no entiendes lo que está pasando, de pronto mi papá, después de que ayuda, ¿no? Bueno, pues eso no es una... No lo digo yo, lo dicen mucha gente. Yo creo que el cartel de Cali liderado por mi padre, pues, bueno, tuvo que ver más de un 60% de la muerte de Escobar. Yo creo que ahí mi papá y el tío mío perdieron como el norte, ¿no? El horizonte porque creyeron superhombres que eran intocables. Y pues ahí fue donde perdieron al final. Porque, pues, tú tienes que tomar las decisiones en el momento que te aparecen. Porque Dios te toca y te da la oportunidad. Si tú no la tomas, pues, pasas y ya se vuelve imposible, ¿no? Abrir otra vez la puerta. Y eso fue lo que le pasó al cartel de Cali. Aunque suene un poco extraño, tu padre o tu tío Gilberto, que es con quien realmente prácticamente te criaste, ¿querían que fuerais hombres de bien? ¿Nos enseñaron valores? Mi tío en un momento nos habló, ¿no? Y, pues, yo creo que esto más, por lo menos en mi casa, ¿no? Yo estoy hablando, yo vi con la segunda esposa de mi tío Gilberto. Y es una mujer de muchos valores íntegra. Y ella siempre nos alejó, ¿no? De ese mundo de la droga. Y, pues, yo afortunadamente, pues, nunca busqué ese refugio, que eran las sustancias estas, pero yo creo que más eso estuvo en mi personalidad, ¿no? De entender que no, que yo nunca la necesité. Pero también vi ese ejemplo, ¿no? Yo nunca vi droga por parte de mi padre y mi tío. No sé si lo hacían en sus fiestas privadas. Yo nunca estuve en ellas. Pero siempre nos tuvieron como alejados. Y tuvimos más que todo el ejemplo de la tía mía, ¿no? Que fue la mujer que nos dio los valores y nos orientó a que fuéramos... Nadie puede creer esto, pero sí teníamos valores. Y ella siempre nos hizo que fuéramos hombres de bien. Entiendo que hay quizás información que no puedas revelar, pero debemos preguntarte, ¿no? ¿Tú sabías dónde tenían los laboratorios tu padre, tu tío y el resto de sus socios? ¿Y cuáles eran las rutas para poder distribuir esa cocaína? Pues, mira, yo nunca estuve en ese mundo. Yo no manejé esa parte. Yo no te puedo hablar, pero sí. Sí, pues, rutas habían por todo lado. Por México, por Centroamérica, vía aérea, vía barco. Eso era lo que había, ¿no? Porque era un negocio y sigue siendo un negocio demasiado lucrativo y siempre habrá quien tome el riesgo, ¿no? Por las cantidades de dinero que genera, no solamente para los narcotraficantes, sino para todo lo que rodea este mundo, ¿no? Porque desafortunadamente solamente tildan a unos los malos. Sí, sí lo somos, pero al final hay mucha gente también que se ha beneficiado de estas estructuras criminales. Y como te decía, había mucha gente dedicada a esta actividad y había rutas por todo lado, en avión, en barco. Y fueron épocas, ¿no? Hubo épocas que se manejó a través de Centroamérica y el Caribe y luego se cambió a México. Parece que ahora están volviendo a lo de los aviones por Centroamérica. Entonces, esto va cambiando de acuerdo a las contras, ¿no? Que ponen las autoridades. En esta serie Narcos, a ti personalmente, a William Rodríguez Abadía, no solo te dibujan como un abogado que ayuda en la dirección o en los temas legales del cartel, sino que además te achacan o te atribuyen la muerte de algunos de tus propios empleados, de escoltas o de gente de confianza. No, nosotros a nuestros hombres cercanos no nos matábamos. Nosotros, yo nunca, como te digas, yo manejaba la otra parte, la corrupción. Tú pregúntame de corrupción y te hablo. Yo de muertos, de tortura, de estas cosas, nunca participé ni nunca vi que estas cosas pasaran. Debieron suceder, ¿no? Porque cuando tú entras en una guerra frontal contra uno de los criminales más grandes de la historia de Colombia, pues tienes que recurrir desafortunadamente a las mismas estrategias. ¿El cartel de Cali y el cartel de Medellín en algún momento de su historia fueron amigos o aliados? Sí, era mareado estratégico, ¿no? Mi tío les lavó mucho dinero en los 70, finales de los 70, principios de 80. Mi tío era amigo de Jorge Luis Ochoa, uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar. Y también tuvimos relación con Escobar, ¿no? Estratégicos, digamos, en el 82, a raíz del secuestro de la hermana este de Jorge Luis Ochoa, se forma una organización que se llamó El Más, Muertos Secuestradores, y nosotros participamos, ¿no? Con ellos en esa guerra en contra, en ese momento el grupo se llamaba el M-19 y peleamos contra esa estructura terrorista de guerrilla para recuperar a esta mujer y darles un ejemplo, ¿no? de que las entidades del narcotráfico eran intocables, ¿no? Como digo, a personas de alto perfil como tu padre, tu tío, sus socios, Pablo Escobar, el mariachi, etcétera, etcétera, se les dibuja siempre en escenarios muy opulentos, ¿no? Ahora que te tenemos a ti aquí, frente a frente, cara a cara, atrás de los micrófonos, ¿realmente era una vida de tanto derroche? ¿Qué gustos tenía tu padre, por ejemplo? Por muchas propiedades, ¿no? Se tuvieron muchas propiedades. Mi papá era un hombre que, yo creo que sus únicos hobbies eran los relojes, los zapatos, el América de Cali, un equipo de fútbol y los automóviles. Eso era como lo que él más tenía, ¿no? Eso era como sus hobbies. Podríamos decir sin duda y sin miedo a equivocarnos que esta guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali se debió a una disputa de, bueno, mala venida entre Pacho Herrera y Pablo Escobar. Sí, comenzó por ahí, pero también nosotros sabíamos que Escobar, pues mi padre y mi tío sabían que Escobar nunca les perdonaría que ellos no le colaboraron en la guerra en contra del Estado, ¿no? Nosotros siempre estuvimos al margen de estas formas de lucha, ¿no? Que Pablo quiso invocar en contra del gobierno colombiano, ¿no? Porque fue un terrorismo y muerte selectiva de políticos. Nosotros no quisimos. Él siempre nos pidió ayuda y nosotros no quisimos entrar en eso. Nuestra ayuda era la que siempre, nuestra lucha siempre fue otra en la parte corruptiva, política y jurídica. Y pues yo creo que eso también, él esperó como el momento y la excusa, ¿no? Y esa fue, la excusa fue Pablo, perdón, fue Pacho Herrera y pues comenzaron ese conflicto y al fin terminamos enredados en él y pues yo creo que fue una de las equivocaciones más grandes que cometieron estas dos organizaciones criminales. Ministros, senadores, candidatos a la presidencia, generales de la policía, incluso un avión de pasajeros. Esa fue la guerra del cartel de Medellín contra todo el país y contra todo el Estado de Colombia. ¿En algún momento el cartel de Cali se puso en contacto con Pablo Escobar e intentó disuadirle de estas acciones? No, eso era imposible, ¿no? Era absurdo. Nosotros simplemente le dimos nuestro punto de vista que era más viable lo que siempre hemos hecho, ¿no? Comprar conciencias para subsistir, pero pues él estaba en una lucha por poder y supremo, ¿no? No sé qué le podría pasar en la cabeza a este hombre de querer pelear contra un Estado. No conozco el primer bandido que haya ganado una guerra. Él lo estuvo muy arrodillado, ¿no? Al establecimiento y a la burguesía por la barbarie, ¿no? Por todos esos actos extremos de violencia que realizó, ¿no? Tipo volvó un avión, puso bombas de 500 kilos de dinamita, mató candidatos presidenciales, ministros. Y pues al final yo creo que eso fue la lápida hacia el narcotráfico, ¿no? Porque ahí cambió, como te conté anteriormente, cambió esa forma de aceptabilidad de mucha parte de la sociedad a estos varones de la droga porque todo el mundo se estaba enriqueciendo en ese momento. Pero este hombre, por su afán de protagonismo y de poder, pues yo creo que fue el hombre que comenzó la caída del mundo del narcotráfico. Cuentan los rumores que estas bombas que Pablo Escobar lanzaba a diestro y siniestro fueron orquestadas por la banda terrorista ETA. Es decir, el cartel de Medellín pagó concretamente a Miguelito, Miguelito de la banda terrorista ETA, para que viajara a Colombia y enseñara a los hombres de Pablo Escobar cómo fabricar estos artefactos. ¿Vosotros seráis conocedores de esto? Sí, la bomba del avión de Avianca fue totalmente diseñada por, no sé cómo se llamaría la persona, pero sí era un hombre de la ETA que fue contratado por el cartel de Medellín para realizar este acto de barbarie, en contra de 106 personas inocentes que murieron ese día en ese atentado. Cuando vosotros veis volar ese avión de Avianca y todo apunta a que ha sido el cartel de Medellín, el arquitecto de ese magnicidio, ¿qué se os pasó por la cabeza? ¿Creísteis en algún momento que ya todo estaba perdido? ¿Que ahora el Estado iba a ir en contra de todo aquello que significara narcotráfico? Pues hubo momentos muy difíciles, porque estábamos peleando contra un monstruo de 100 cabezas, que era el cartel de Medellín, y pues la vida de mi padre y de mi tío siempre estuvo en peligro. Mi padre se salvó de dos o tres atentados de suerte, ¿no? Mandados por Escobar y su gente, y pues sí, era una época demencial, una época totalmente absurda, donde el miedo estaba todos los días presente en nuestras vidas, porque cada día podía ser el último, ¿no? Pero pues esa fue la vida que nos tocó, y pues yo creo que los seres humanos afortunados, afortunadamente nos acostumbramos a cualquier cosa, entonces pues uno se va como acostumbrando a eso, ¿no? Ah, pusieron una bomba en la esquina acá y salvo, ah, sí, bueno, sí, seguimos. Y es increíble cómo el ser humano se adapta a cualquier circunstancia, porque esa era nuestra vida, y yo sí lo tenía claro, que en el momento que Escobar matara a mi padre y a mi tío, nosotros teníamos que emigrar inmediatamente, porque si no hubiéramos sido asesinados por esta organización terrorista, el cartel de Medellín. También se ha especulado mucho que cuando vosotros atentáis contra el edificio Mónaco, la residencia principal en aquel momento de Pablo Escobar y su familia, aseguran que también fue el propio Miguelito de la ETA quien os enseñó a fabricar estas bombas. Pues realmente no sé, yo lo único que sé de esta historia es que eso fue Pacho Herrera adelantándose la Escobar, y luego de que pasó eso, pues ya estábamos metidos nosotros en el baile, porque pues éramos socios de este hombre, pero el atentado fue hecho totalmente por Pacho Herrera. No creo que haya sido la ETA, yo creo que fue un atentado diseñado por gente de Pacho Herrera. En el momento que tú dirigías el cartel de Cali, ¿llegaste a conocer en algún momento a Popeye, aquel que se bautizó como el general de la mafia y la mano derecha de Pablo Escobar Gaviria? Pues mira, hablar de los muertos no es lo correcto. Yo conocí a Popeye en las cárceles. Cuando mi papá y mi tío estuvieron en la picota en Bogotá, el Popeye estaba en la, eran dos pabellones, el Popeye estaba en el pabellón de al lado, y pues mucha gente dice eso, de que el tipo era como el acompañante, como el escolta de confianza que estaba con Escobar escondiéndose, y que al final él no participó en tantas operaciones, ¿no? Como él dice, ¿no? Ahí había gente más militar, ¿no? Según mi conocimiento eran más importantes Tyson o la Kika o el Chopo. Estos hombres eran mucho más hombres de avanzada y los que Pablo mandaba a hacer todos estos asesinatos y secuestros, ¿no? Y actos terroristas. Aunque no, no, desconozco y estaría un irresponsable ponerme a opinar si Popeye no participó o no en algunos, pero yo creo que de pronto se ha aumentado un poco toda su participación en esta oleada violenta impulsada por el cartel de Medellín. Sabemos que esta guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali sobre todo se debía a diversas circunstancias. Una de ellas, como tú bien has hecho mención, es que Pablo Escobar no perdonaba a tu familia que no le ayudaras con esa guerra contra el Estado. Y la otra es esa disputa entre Pacho Herrera y él. Háblanos un poquito de cómo era Pacho Herrera, porque de nuevo en esta serie Narcos lo pintan como una persona egocéntrica que nunca entraba en razón, que tan solo quería violencia. No, yo creo que no. Yo creo que sí lo muestran como una persona que le gustaba a los hombres, era gay, si eso sí es verdad. Pero eso no tiene nada que ver, simplemente era un hombre muy sagaz, era un hombre que manejó por mucho tiempo la distribución de Nueva York y fue un muy buen amigo de mi padre, un muy buen aliado. Y tampoco, pues yo las veces que lo vi, fue un hombre tranquilo y un hombre sensato, ¿no? Las pocas veces que lo vi, porque no tuve la oportunidad de verlo muchas veces, lo habré visto tres o cuatro veces en mi vida. Y pues a mí me pareció una persona callada, tranquila, ¿no? Como lo pintan en esas series. Yo quisiera preguntarte por la corrupción en Colombia. Parece que es un país que desde hace décadas se deja comprar fácilmente por dinero. ¿Por qué crees que ocurría esto y por qué sigue ocurriendo? No, sigue pasando, porque pues desafortunadamente Colombia, desde muchos años, no solamente el narcotráfico, se acostumbraron al dinero fácil. Esto viene desde mucho tiempo atrás, desde la bonanza marimbera, la bonanza del contrabando en Colombia en los 70. Entonces la gente se fue acostumbrando a este dinero fácil y luego llegó el auge del narcotráfico, ¿no? Con todo su esplendor de la cocaína en los 70. Y pues todo mundo adquirió mucho dinero y estos políticos pues veían en estos narcotráficos las posibilidades de financiar, ¿no? Sus campañas presidenciales al Senado, a la Cámara, a las gobernaciones y eran ayudados por estos varones de la droga, ¿no? Estos señores feudales, ¿no? Como los llamo yo, porque manejaban diferentes zonas del país. Y pues se aprovecharon y pues si tú analizas, pues el narcotráfico al final, después de ayudar y financiar tantas campañas, fue traicionado por esta clase política y aprobado la extradición y todo mundo enviado. Y si analizamos la historia del narcotráfico en Colombia, han pasado más de ocho o nueve organizaciones grandes de narcotráfico. Y si yo hago memoria porque los conozco a todos y los veo ahí, son los mismos, ¿no? Aunque ya pues por las edades ya pues están ya en las últimas, pero siguen apegados al poder. Y ahora estos son como familias que una reemplaza al otro. Ahora ya pasó uno y ahora siguen los hijos y los hijos de los hijos. Y así ha sido siempre, porque son los que han manejado el poder en Colombia. Y pues Colombia ha sido tan rico, es tan rico que no lo han podido quebrar con todo lo que se han robado. Y pues el narcotráfico desafortunadamente les hizo el juego y los ayudó. Y luego fuimos traicionados por ellos y entregados a los americanos. Tú mismo has reconocido en diversos medios de comunicación que no tienes las manos manchadas de sangre y que tu participación no era en esta distribución del narcotráfico, pero que sí que eras aquel que, digamos, pagaba a esos políticos, a esos senadores, ministros, para que las leyes fueran a vuestro favor. Entiendo de esta forma que te has reunido con altos cargos o muy altos cargos de la política de Colombia. Sí, claro. Pues en esa época sí, en los noventa sí tuve la oportunidad de verme con varios senadores, con muchos representantes, con candidatos presidenciales, con ministros. Fueron épocas donde tratamos de pelear una guerra en contra de los americanos que querían poner las piedras angulares en contra del narcotráfico, ¿no? Procesos, perdón, proyectos, ley que necesitaban, que no existían en Colombia. Y los Estados Unidos estaban muy interesados y pues por eso tuve que ver con mucha gente, ¿no? Y pues en ese momento no existía extradición, la pusieron, pusieron la ley de extinción de dominio para quitarnos todas las propiedades y nuestro dinero y pues los, al final los, los, estos varones no entendieron y los únicos que dimos la lucha frontal fuimos nosotros, pero al final estábamos muy debilitados y pues yo soy extraditable por eso, ¿no? Porque al final fui la, la, la lanza, ¿no? Que peleó en contra del imperio, pero era, era una, era una lucha estéril y una, una lucha que al final iba a perder, ¿no? ¿En qué momento, querido William, tú te ves al, al mando del cartel de Cali? Pues, es, yo no, yo no era el poder ni, ni fui el número uno nunca, ¿no? Yo fui mi padre en la calle y tuve mucho poder sí por eso y, y fue cuando mi padre cae preso, ¿no? En el año 95, él me llama allá a la prisión donde estaba y me dice que lo tengo que ayudar y listo, yo asumo, ¿cierto? Esta defensa jurídica y, y esta guerra que te conté anteriormente en contra del, de los americanos y, y ahí, ¿no? Ahí me pongo la camiseta para bien y para mal, ¿no? Porque para bien para tratar de ayudar a mi familia y para mal porque al final estaba destruyendo mi vida porque me convertí en un objetivo no solamente de los americanos sino de las bandas emergentes nuevas que querían tomarse el poder y me vieron a mí como un obstáculo y por eso recibí ocho impactos de bala, ¿no? Ese 24 de marzo, mayo, perdón, del 96, donde me salvé por un milagro de Dios. ¿Os quedasteis asombrados cuando visteis que Pablo Escobar se entregaba a las autoridades de Colombia, pero con una condición? ¿En la cárcel que él había construido? Sí, pues claro, ¿no? Pues eso era, era obvio, pero pues, como te dije anteriormente, el tipo logró, lo impensable, ¿no? Arrodillar a toda esta clase política y, y, y burgueses de Colombia por el miedo que le tenían y, y logró su cárcel, logró someterse y, pues, si no pierde la, el norte y asesina a sus socios ahí en la cárcel y, y se vuela, yo creo que Pablo a lo mejor, pues, hubiera sido otra historia pero, pues, desafortunadamente lo que hablamos, ese poder que nubla tu conciencia, pues, al final te hace cometer estupideces y, y te equivocas y, y al final, después de eso, yo creo que eso fue uno de los actos que llevaba Pablo a que perdiera, ¿no? Porque ya se convirtió en objetivo de todo mundo, es que tú no puedes pelear las guerras contra 20 personas, 20 organizaciones, porque al final vas a perder y Pablo por eso perdió, perdió, estaba peleando con el gobierno, con los Rodríguez, estaba peleando con el cárcel de, 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 de Cali, estaba peleando con, ahora con sus socios, sus aliados, porque los asesinó en la cárcel, entonces, pues, ahí pierde, ¿no? Ahí pierde el norte y por eso muere. ¿De quién fue idea de crear los Pepes y el bloque de búsqueda? Aquellos que dan, precisamente, caza y muerte a Pablo Escobar. Lo del grupo de búsqueda es de mi padre, ¿no? El grupo de búsqueda, no, digamos que no él lo crea, simplemente el gobierno, a través de, del desespero, ¿no? De, de estos actos terroristas en contra de ellos, crean este, este grupo. Y mi papá había una oportunidad, ¿no? De, de financiar estos, estos organismos de seguridad, ¿no? Para, para, para terminar, ¿no? Con esta, con esta organización criminal, que era nuestro enemigo, el enemigo de Colombia, y pues, fuimos financiando todas las operaciones que se realizaban con equipos, con dinero, con armas, con información, para, para ir acabando con, con este monstruo de, de cien cabezas, y al final, darle en el corazón y a, y acabar con Pablo Escobar. A raíz de la, de la muerte de, de los galeanos y los moncadas en la, en la cárcel del asesinato que Pablo comete, y pues, esta gente va a Cali, y hacen una alianza entre ellos, porque conocí, eran enemigos en ese momento de nosotros, pero a raíz de lo que pasa con Escobar, que asesina a sus máximos jefes, se van para Cali y hacen una alianza con, con el cartel de Cali, y nacen los pepes y, y pues, yo creo que fueron los que acabaron con él, ¿no? Porque al final los pepes y la policía, en una opción conjunta, es que le dan de baja con Escobar. En una entrevista de hace ya muchísimos años, cuando tu padre, tu tío, eh, estaban cumpliendo, eh, ya diez años de cárcel en Colombia, tu tío Gilberto se abrió a unos micrófonos de una radio de, de Colombia y explicó prácticamente todo, y un detalle muy curioso es que él aseguraba que había dotado de material, de tecnología puntera, en aquel momento, a, a las autoridades de Colombia para poder detener a Pablo Escobar. ¿Esto es cierto? Sí, eso se dio, porque, eh, ellos, eh, como te decía anteriormente, financiaron toda esta parte tecnológica, eh, recompensas, equipos, eh, armas, eh, información y hombres para, para lograr, eh, terminar con Pablo Escobar. Claro, esta es la doble moral de la que tú siempre has hablado, ¿no? Es decir, eh, no queremos el narcotráfico, tenemos que terminar con Pablo Escobar, que es el mayor narcotraficante del mundo, sin embargo, sí queremos el dinero del narcotráfico del cartel de Cali, porque de esta forma podemos subvencionar a estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que den de baja a Pablo Escobar. Bueno, esa es la doble moral, ¿no? Porque ahí no solamente, ahí participaron, eh, varias, 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 eh, varios gremios, varias personas, personajes, varias instituciones, varias personas en, en eso, porque era, era, era el, el terror máximo, ¿no? En ese momento Pablo Escobar tenía arrodillado al país y desafortunadamente el gobierno no podía solo y tienen que recurrir a esta otra organización criminal que es el cartel de Cali para, para dar de baja a Escobar, ¿no? Con la, con la, porque eso no lo digo yo, también ha sido demostrado con el, con la bendición de los americanos, ¿no? Y al final, eh, fue una acción de, de varias organismos, personajes, digamos, que se juntaron para acabar con el mal que ese momento afligía a Colombia, ¿no? Porque, pues, fue una época de horror terrible, donde todos los días eran muertos y, y, y hay un libro que, que me leí que, que habla muy claro de que en el año 89 fue la, el, el año más, más sangriento de la historia de Colombia. Era increíble, como, como cada, cada mes era un asesinato de un político importante, bombas, masacres, entonces, pues, había que terminar, ¿no? Con esa organización y el gobierno hizo una relación estratégica con el cartel de Cali para acabar con Escobar. En esa misma entrevista a la que hacía mención, tu tío Gilberto aseguraba que tenía cientos de horas de conversaciones grabadas a Pablo Escobar y que esas cintas estaban a buen recaudo. Yo desconozco si tú has podido escucharlas o no. Pero otra cosa también muy llamativa es que él decía que quería llegar a un trato, o tu padre y él querían llegar a un trato con las autoridades de Colombia, sobre todo para proteger a su familia. Y había un nombre que remarcaba muchísimo y ese era el tuyo. Yo con mi padre tengo relación, con mi tío no, porque esas palabras que dijo ese día se las llevó el viento porque nunca vi esa ayuda y esa colaboración para tratar de ayudarme. Como he dicho anteriormente, tú no tenías las manos manchadas de sangre. Tu papel en el cartel de Cali era estrictamente jurídico. Entonces, ¿por qué William Rodríguez Abadía decide huir? ¿Por qué he decidido huir? Porque en un momento yo sabía que yo era el puento conector que buscaban los americanos para traer a mi tío y a mi padre a los Estados Unidos. Yo era el que estaba afuera. Ellos me crearon un... Ellos no, ¿no? Informantes que buscaban beneficios me quisieron provocar en un caso en Nueva York que no tuve nada que ver. Yo puedo demostrar que me lo quitaron. Porque las acusaciones eran totalmente falsas. Yo nunca hice narcotráfico. Cualquier narcotraficante que haya estado en este mundo sabe que yo no participe en eso. Pero me necesitaban como fuera los americanos acá para tratar de conectarme y traer a mi padre a mi tío. Afortunadamente me salvo de un operativo que me iba a capturar. Me doy cuenta y comienzo a huir, ¿no? Esperando buscar un acercamiento que favoreciera a toda la familia. Creía que mi padre y mi tío iban en un momento a hacer eso. Ellos esperaron a no... Ellos pensaban que por sus relaciones y por lo que sabían de muchos políticos no iban a ser extraditados. Pero desafortunadamente terminaron en Estados Unidos. Y seguí esperando un año más mientras ellos estaban acá y no hubo absolutamente nada. Yo creo que realizaron una estrategia equivocada tratando de presionar al gobierno. Porque realmente el gobierno americano no tenía muchas pruebas en ese momento. porque la extradición de Colombia se parte en dos en el 87. En el 97. ¿Por qué? Porque antes de eso, de esa fecha no se podía... Si tú habías cometido un acto antes del 97, no puedas ser pedido una extradición. Y no podían traer esos hechos en contra tuyo en una corte de los Estados Unidos. Entonces, del año 96 para adelante no había muchas pruebas en contra de mi padre y mi tío. Sí había algunas. Y pues ellos pensaron que esa era una estrategia. Y pues mientras ellos se debilitaban, los fiscales y los agentes todos los días reunían a más personas que iban a declarar en contra de nosotros. Yo supe que habían más de 40 testigos dispuestos a hablar en nuestro juicio. Y pues al final se demoran. Y pues yo ya tengo que tomar una decisión porque ya todo estaba perdido. Yo el día que vi que mi padre lo subían en el avión de la DEA para traerlo a casa, sabía que mi padre había perdido. Y él siempre me lo dijo, ¿no? Que el día que eso pasara, tratara de buscar solución a mi problema. Lo hice. Pero al final no seguí las estrategias que mi tío había marcado. Y por eso él ahora no me habla y considera que lo traicioné. Yo no traicioné a nadie. Ellos se traicionaron solos. Ahora que te tengo a ti detrás de estos micrófonos, querido William, me gustaría que me aclararas algo que tanto yo como los oyentes muchas veces nos hemos preguntado. ¿Con qué autoridad llega a los Estados Unidos a un país y dicen, ahora sus ciudadanos se van a someter a mi justicia porque yo lo digo? Pues son herramientas que se ha creado a nivel del mundo para luchar en contra del crimen organizado y estas estructuras criminales. Entonces, pues, se aplican estos tratados y estas leyes de extradición pasiva para llegar a alguien que haya cometido un delito en territorio de otro país a que compadezca, ¿no? Ante la justicia de ese país. Entonces, pues, Estados Unidos buscó esa parte legal y jurídica, ¿no? Para conseguir su objetivo porque, pues, al final, como para mí el narcotráfico, el problema total es un problema más que todo económico porque la parte moral y la parte de esta hace rato debo de existir. Yo creo que ahora a los americanos les interesa la plata que sale y el dinero que ha salido, ¿no? Por partes y que han amasado estas organizaciones criminales. Entonces, los americanos quisieron traernos ante la justicia y, pues, desafortunadamente el gobierno colombiano nos entregó, ¿no? Sin realmente evaluar bien las pruebas con cualquier testimonio de cualquier informante porque no es la autoridad ni son los agentes. Son los informantes y los testigos que dicen lo que la gente quiere oír, ¿no? La gente lo que quiere decir es que yo mandaba toneladas de cocaína, ¿no? Que yo no hacía eso, ¿me entiendo? Entonces, al final se volvió como una especie de juego en donde este negocio, por lo menos por parte de los colombianos hacia Estados Unidos, cambió. Ya se volvió un negocio de sapos, de informantes que ganan beneficios y que al final inventan historias y logran que mucha gente termine acá, ¿no? Siendo inocente o culpable, ¿no? Porque yo no siento que todo sea invento. Hay personas que se dedican a esa actividad siniestra del narcotráfico y deberían pagar, ¿no? Por el daño que han hecho. Pero es algo más económico, ¿no, Jorge? Esta famosa guerra en contra del narcotráfico que lleva el gobierno americano peleando por más de 50 años y todos los días la producción aumenta y el consumo también. Tu papá y tu tío son extraditados a los Estados Unidos, donde a día de hoy siguen cumpliendo condena y buscan otra cabeza de turco. Y en este caso, William Rodríguez Abadía tiene que huir, esconderse y finalmente decides entregarte por propia voluntad. Sí, pues yo creo que yo esperé cuatro años, ¿no? Tuve prófugo cuatro años en las peores circunstancias. Después de que mi padre fue montado en el avión, pues tomé la decisión de buscar un acercamiento para solucionar mi vida y la de mis dos hijas, ¿no? Mis dos hijas en ese momento eran niñas de seis y ocho años. Merecían una oportunidad y creo que tomé la mejor decisión de entregarme al gobierno y pagar por lo que había hecho y ahora tratar de recuperar mi vida, ¿no? Que estaba perdida porque lo más seguro era que iba a terminar muerto o 30 años en una prisión. ¿Cómo era ese día a día siendo un prófugo de la justicia, querido William? No, me vuelvo como un judío errante, ¿no? Cada mes me estaba moviendo de diferente lugar a otro porque era la única forma de mantenerme. Uno puede correr de varias formas, con mucha gente con anillos de seguridad. Yo decí lo contrario, yo corrí con dos personas y después con una. Y sí, pasaba un mes en un lado, mucho tiempo encerrado, mucha disciplina, lectura, ejercicio, ajedrez. Eso se convirtió en mi vida, ¿no? Y pues era frustrante, ¿no? Porque yo he sido un hombre que me gustaba solucionar las cosas. Yo era un abogado que siempre tuve procesos y actividad, ¿no? Y ahí la vida se vuelve como en cámara lenta. Entonces son épocas muy difíciles. Yo creo que esa fue la época más difícil de mi vida porque al final ya te comienza a convertir como una carga para las demás personas. No te puedes defender por ti solo, una razón se demora 15 días en ir y volver. Entonces fueron épocas complicadas y pues uno tiene que mirar, ¿no? Qué positivo saqué de eso, pues yo creo que me volví un poco más paciente, ¿no? En esa etapa de mi vida. Pablo Escobar fallece y existe el rumor de que hay una mítica reunión en la que todos los grandes capos de los grandes carteles se reúnen con su familia y a cambio de no matarlos les piden que les entreguen todo el dinero y todas las propiedades. Entre estos capos estaban tu tío y tu padre. Sebastián Marroquí, el hijo de Pablo Escobar, asegura que esa reunión se llevó a cabo porque su abuela, la propia madre de Pablo Escobar, fue quien la organizó para quitarles todo lo que tenían. ¿Tú eras consciente de esto? Pues no sé si la abuela participó, ¿no? Porque yo no estuve presente en esas negociaciones. Yo estaba en la universidad, no estaba involucrado en esas actividades. Mi papá me tenía totalmente al margen de todo este mundo. Y pues yo he hablado con Sebastián varias veces, ¿no? Y pues él reconoce que él está vivo gracias a que mi papá, mi padre Miguel, lo ayudó y lo protegió para que no fuera asesinado por otros. Porque es que aquí hay que entender que no solamente fue el cartel de Cali que tenía intereses en este botín de guerra, ¿no? Porque es que este botín de guerra no era solamente cosa de Pablo. Pablo también se había apropiado de muchas otras propiedades que no eran de él, como de los galeanos, de los moncadas. Entonces, toda esta gente estaba pidiendo que se le devolvieran sus propiedades. Querían asesinar a Juan Pablo y mi padre lo evitó. Y llegaron a una negociación donde no solamente el cartel de Cali se quedó con propiedades, porque no es así. Y más que todo fueron las otras personas, los famosos Pepes, estas personas que participaron en esta lucha, que querían recuperar las propiedades y los activos que Pablo Escobar se había quedado con ellos. Y gracias a la intervención de mi papá, Sebastián está vivo hoy y le dio uno de los mejores consejos que él ha recibido en su vida, de que se fuera de Colombia, porque él sabía que en un momento no lo iba a poder seguir protegiendo. ¿Qué sentiste cuando vistes a ese monstruo de 100 cabezas, como tú lo denominas, abatido en un tejado de Medellín? Pues mira, yo estaba en una junta directiva de mis empresas. Me llamaron por teléfono y me dan la noticia. Yo pues sentí alivio, ¿no? Porque pues al final había sido una época de terror, donde como te dije anteriormente, vi a mi papá salvarse milagrosamente de muchos atentados. Me imagino que el tío mío también. No sabemos si nosotros estuvimos en esas mismas circunstancias. Todos los días nos levantamos, pero no sabíamos si era el último día en que íbamos a vivir. Y pues sentimos alivio, ¿no? Por habernos quitado ese problema encima, ¿no? Pero pues ahí, esta historia terminó esta época de escobar y comenzaron otros problemas, ¿no? Entonces, pues al final fue un momento como de tranquilidad, pero muy pronto las aguas se volvieron otra vez turbias. ¿Alguna vez has escondido tu pasado? ¿Has escondido quién eras? La gente, ¿sabe quién es realmente William Rodríguez Abadía? Pues yo comencé una nueva vida y pues sí, la gente se entera. Yo no ando publicando ni diciendo, mira, mucho gusto, yo soy William Rodríguez, el libro Miguel Rodríguez del Cartel de Cali, ¿no? Yo simplemente soy William Rodríguez, me conocen y pues me aceptan como soy, ¿no? La persona que conocen. Y pues yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Porque que gente lo conozca a uno sin ningún perjuicio, porque si supieran eso, pues la gente iba a estar condicionada a creer algo como la gente cree, ¿no? La gente cree que sí, que somos unos monstruos, que somos, ¿no? Nosotros somos gente preparada. Yo soy un hombre que me prepara en la vida, soy ahogado, tengo dos maestrías, y pues eso no me hace más que nadie, simplemente me hace lo que fui, ¿no? El hijo de esta persona, un delincuente que me equivoqué, pero asumí mi responsabilidad, pagué por ello y hoy puedo estar tranquilo y vivir una nueva vida. Sé que tienes dos hijas, pero ¿estas son conscientes de quién es su abuelo, de quién es su padre, de todo lo que hizo el cartel de Cali? Sí, claro, yo siempre he creído en la verdad. Yo creo que la verdad a mí me salvó de muchas veces que pude haber sido asesinado, fui a reuniones que no sabía si volvía, pero dije la verdad y salí vivo en este proceso legal, en mi proceso acá jurídico en los Estados Unidos también la verdad me sacó. Y cuando estaba muy chiquita, aunque mucha gente no lo entendió, yo les dije, mire, yo somos esto, yo hice esto, no hice esto, porque me acusaban de muchas infamias que no cometí, yo hice esto, hijas, su abuelo es este, su abuelo sí es esta persona, hizo esto, pero por eso va a tener que estar muchos años en la cárcel. Y yo creo que mis hijas me valoraron eso, porque siempre les dije la verdad. Muchas veces nosotros creemos que estamos protegiendo a nuestros hijos, no contándoles la realidad, pero lo que estamos haciendo es traicionarlos, y así ellos lo van a tomar en un momento de la vida, cuando tengan conciencia y sepan la verdad. Y yo creo que por eso la cercanía y el respeto y el perdón que he tenido por parte de ellas, porque al final sí cometí muchos errores, estuve mucho tiempo viviendo una vida que no debe vivir, pero cuando tuve que tomar la decisión correcta, pensando en ellas y su futuro, que fue entregarme, que vuelvo y te lo digo, fue la mejor decisión que tomé en mi vida, porque les di una nueva oportunidad a ellas, ellas aquí son unas mujeres ya, tienen muchas posibilidades, son unas profesionales que no tienen límite en este país, en Colombia serían tildadas, ahí sí como las hijas de William Rodríguez, las nietas de Miguel Rodríguez, y serían señaladas y su oportunidad sería nulas. Escribiste un libro relatando cómo fue la vida del príncipe de Cali, háblanos un poco de él. Pues yo hice un libro porque me cansé que otras personas contaran nuestra historia, nuestra historia ha sido contada por nuestros enemigos, por nuestros informantes, por periodistas, entonces pues sí, partes son verdades, pero al final nadie ha contado de dentro del seno de esta familia pues una verdad, mi verdad, porque es la mía, puede que no sea la única, y yo lo que quise fue plasmar cómo vi yo, cómo vi y cómo viví mi vida dentro de esta organización, y también en doscientas y pico de páginas contar una historia de una familia que pues se metió en este mundo, cometió muchos errores, pero no fuimos los únicos responsables, entonces eso es lo que yo siempre he querido expresar, que sí somos responsables, que sí somos, que merecimos algunos, no todos los que han tenido que llevar, porque mucha gente inocente, nuestra familia ha tenido que sufrir las consecuencias de nuestro apellido, hemos tenido que soportar lo que se nos venga, porque nos lo merecimos, y pagamos, yo pagué, y mi papá y mi tío están pagando por sus pecados, era dejar claro, esa historia, y por eso hice ese libro que ha tenido varios nombres, ahora yo lo cambié, y se llama El Elegido, lo puede conseguir en Amazon, y el primer libro se llamó Yo soy el hijo del cartel de Cali, porque soy hijo de los dos, soy hijo de Miguel y Gilberto, mi papá es mi padre biológico, y mi tío en un momento de la vida, me acojó en su casa, y viví con la tía mía, la primera esposa de él, por muchos años, y por eso soy parte de los dos, ¿no? ¿Qué legado quiere dejar al mundo William Rodríguez Abadía? Que me equivoqué, sí, que cometí muchos errores, pero pagué por ellos, y que este no es el camino, que el camino no es el narcotráfico, no son estas organizaciones criminales, y a eso es lo que he tratado de explicar cada vez que tengo la oportunidad de hablar, ¿no? Yo no glorifico esta actividad, yo no soy un héroe, yo soy el antihéroe, yo lo que quiero es que los jóvenes entiendan, y no es doble moral, simplemente yo sí puedo hablar porque he vivido y he estado en todas, en las buenas, en las malas, y como te dije anteriormente, siempre lo digo, si yo hago una suma y una resta, de lo que ha sido mi vida en este mundo, yo creo que han sido más cosas negativas, las que he tenido que vivir, que las positivas, entonces, eso es lo que quiero que la gente entienda, y que no es tan fácil este mundo, que no soy nadie tampoco, para decirle a, a Pedro Pérez, a Juan, a ti, ¿qué debes hacer? simplemente quiero mostrar una historia de vida, donde gran parte ha sido en la adversidad. Finalizamos aquí esta charla, que se podía extender durante horas y horas, y que es realmente apasionante, pero el tiempo nos apremia, y bueno, te emplazamos en otra ocasión, William, para continuar hablando de, de todos estos temas de tu familia, sobre todo de algo muy importante, de Proceso 8000. Querido William, un fuerte abrazo, y hasta la próxima. Un placer, muchas gracias.